... Bienvenidos a Expedientes. En esta edición, la número 6 de este programa de emisiones online TV, vamos a tratar el caso Teresa Barenicia. La artista plástica y escritora de 52 años falleció el 22 de noviembre de 2015 en este tramo del acceso sur. Ella volvía a su casa desde Candelaria cuando fue impactada por un auto que circulaba a 170 kilómetros por hora. La camioneta de Barenicia se subió el impacto en la parte trasera y ella falleció en el acto. La única imputada de esa causa es la conductora del BMW, Belén Michalek. Hoy vamos a repasar qué se hizo durante la investigación de ese caso y en qué instancia se encuentra el expediente. Vamos a escuchar a las dos partes que tienen que ver con esta causa. Por un lado, la doctora Rosana Ramírez Moll, en representación de Belén Michalek. Quisimos hablar con Belén, no quiso por prescripción de su terapista. ¿Cuál es el motivo del conflicto? ¿Qué es lo que la defensa rechaza o qué es lo que se cree que se hizo mal en este llamado o la llamada indagatoria a la que sometieron o a la que le hicieron a Belén? Sí, el llamado indagatoria propiamente... Sí, está. Perdón, el llamado indagatoria tal cual está. Lo que se hizo fue frenar en ese momento porque justamente ese llamado y hacer este planteo para suspender ahí el trámite es porque ese llamado se hizo en virtud de un escrito con consideraciones de cuestiones jurídicas y de interpretaciones que hizo la querella sin ninguna base más allá de esos fundamentos que ellos esgrimen y que son consideraciones de ellos por los cuales acá tendría que agravarse el delito que a ellos se le imputa. ¿Qué pasa? En el mismo escrito ellos pidieron pruebas que estaban determinadas pruebas pero esas pruebas no están hechas, no se terminaron de hacer y no hay nada nuevo en la causa que en realidad justifique objetivamente para nosotros para cualquiera que le dé la causa ese agravamiento que ellos pretenden y que solo sale de estas consideraciones que ellos hacen un análisis muy propio de ellos y muy subjetivo. Hay otra cuestión también que le quería preguntar. En estos planteos que se han hecho entra a jugar si la querella tiene las mismas facultades que la fiscalía para pedir que a alguien se le impute algo y para pedir eventualmente su indagatoria. ¿Hay un vacío legal en este sentido? ¿La ley qué dice en este caso? Ese es el fundamento del recurso nuestro y que es que más allá de lo que ellos pudieron haber pedido o pueden pretender el tema es que el juez le haya dado lugar a ese pedido siendo que ellos justamente no tienen facultades para eso. En el código procesal en ningún lugar está establecido que la querella pueda hacer eso siendo que hay una especificación de qué puede hacer el fiscal qué puede hacer la querella y entre esas cosas que pueden hacer no están estos planteos de pedir que se cambie de carátula y que la carátula sea por un delito más grave esas no son cosas que puede plantear la querella. Podría plantearlo el fiscal o podría plantearlo el juez pero aún cuando la hagan ellos tendría que ser en base a nuevas pruebas que hayan llegado al proceso y ninguna de esas cosas son las que pasaron acá. Puntualmente mucho se dice con respecto a este caso en particular donde perdió la vida Teresa Barenicia se lo asimila a otros hechos que también terminaron así de manera trágica pero cada causa tiene su particularidad. ¿Qué es lo que Belén admite en este accidente, en este choque que hubo ahí en el acceso sur? Sí, esas son cosas que para nosotros son importantes es que se empiece a separar porque tal cual siempre se analiza en conjunto una serie de casos porque ocurrieron en un lapso de tiempo que fue de seguido que fueron bastante... como es que sucedieron en poco tiempo pero que son casos muy distintos que a la gente le parece que son similares en muchas cuestiones pero que en realidad son distintos si uno entra a analizar cada causa. En el caso de la muerte de Barenicia más que lo que ella admite o no admite que ella se abstuvo a declarar así que no hay admisiones o no admisiones pero sí lo que podemos extraer de la causa que son cuestiones objetivas que están en la causa o las pruebas que hasta ahora sí están en la causa y sí se han realizado y con las que sí se cuenta es una accidentológica en base a la cual la cual puede decir el recorrido que hicieron los autos y la mecánica que ocurrió antes que se produzca el accidente pero a partir de ahí se pueden sacar conclusiones que son las más esenciales de la causa en realidad que en este caso dan de que hubo maniobras anteriores que eran de traspaso en el marco de las cuales el auto de la que resultó víctima se interpuso en el camino al intentarse un traspaso y ahí ocurre un choque lateral en la parte trasera del automóvil de la fallecida ¿sí? ¿qué fue lo que le provocó la mortalidad? por el impulso al cuerpo primero fue para adelante después para atrás eso a la vez está corroborado por testigos que explicaron lo mismo incluso le dieron más detalles de cómo venían haciendo esas maniobras que se había intentado el traspaso ya varias veces y no se había podido y esa última vez se acelera para traspasar y de vuelta el auto se interpone y que ahí fue que sucedió el hecho esas cuestiones ya están por eso las otras cosas que aduce la querella y en base a las que quiera agravar el delito son cosas que no están en la causa y que justamente ellos pidieron más pruebas para tratar de demostrar y que por eso también es lo que está tardando la causa y el plazo que también ha pasado siendo que esas pruebas estas pruebas que te digo accidentológicas de testigos ya hace como un año que están entonces la causa siguió tardó mucho más pero porque pidieron muchas más pruebas por parte de la querella ¿Aportaría algo como pidió por ejemplo la familia de la víctima el registro de las cámaras de seguridad un trayecto de la ruta que supuestamente hizo el BMW? Ellos quieren aportar eso y que son cosas que tardan y que son estas pruebas así que faltan hacer algunas otras ya se dijo que no había informe que no había cámaras en ciertos sectores que ellos decían hay otras que todavía no llegaron lo que ellos parecen pretender con eso es demostrar una cierta velocidad muy rápida a la que ya se venía y que se hizo todo el camino y como para generar este agravante justamente porque ellos desconocen que la velocidad se haya hecho mayor al intentar la maniobra de traspaso sino que ellos dicen que ya había una velocidad con la que se venía y que era muy excesiva veremos en todo caso tendrán que llegar primero esas pruebas para analizar si realmente surgiría algo así igual no sé hay que ver también hasta qué punto realmente se puede probar eso no sé tendrían que llegar esas pruebas por ahora los pocos que se han respondido en ese sentido no había en ciertos trayectos no hay y hay otros que faltan que lleguen ¿qué de la vida de Belén Michalek hoy? ¿cómo pudo seguir su vida después del accidente? ¿cómo fueron esos primeros momentos? porque usted la acompañó desde la indagatoria hasta acá ¿y qué ha pasado con ella? antes también me dice ¿qué ha pasado con ella? ¿cómo cambió su vida? ¿qué fue de sus rutinas de su vida social? bueno de hecho cambió radicalmente también fue en parte una decisión personal de ella ella se sintió muy atacada también por esta causa entonces hay una cuestión social que ella dejó de lado en muchos aspectos y básicamente se centró y se encerró mucho pero para recobrarse y para mantenerse bien y estable en su familia y ciertamente en tener una vida más tranquila ella era estudiante ya en ese momento si bien también trabajaba como promotora en ciertos eventos pero estudiaba y ahora continúa sus estudios pero sí ciertamente sale menos tiene un perfil mucho más bajo pero también tuvo que decidir eso por las repercusiones de todo esto y cómo la gente empezó a señalarla quizás con un excesivo ensañamiento haciendo muy personal en lugar de basarse en la causa y en los hechos haciendo ya acusaciones muy personales entonces ella decidió guardarse mucho más por supuesto no le quedó otra opción tampoco porque se sentía muy atacada ¿qué expectativas tienen esto para finalizar? porque han tenido por ejemplo un fallo de la Cámara de Apelaciones que ha avalado lo del juez de instrucción y un fallo del Superior Tribunal de Justicia también ¿es habitual que este tipo de casos llegue a la Corte? ¿tiene alguna chance de tratamiento por parte del máximo tribunal? lo que pasa es que acá como decíamos retomando al haber cuestiones que no están en el Código de Procedimiento y que son ciertamente un vacío lo que nosotros planteamos un vacío legal son cuestiones tanto de que se interprete qué está pasando con ese vacío si merece interpretarse así como se hizo ahora y también son cuestiones de arbitrariedad si no está en ninguna norma lo que hicieron es una arbitrariedad ellos procedió dio lugar el juez a algo que no tiene justificación para hacerlo desde el derecho el derecho vigente entonces desde ese marco sí puede llegar a la Corte y de hecho hay varias varias causas ya en ese sentido por arbitrariedad que han llegado y es para dilucidar eso que también es una aclaración acá también es una cuestión de interpretación cómo interpretamos también para casos futuros o para hechos que puedan ocurrir después del proceso va a ser un precedente sería un precedente es algo que ciertamente hay que aclararlo qué pasa en este supuesto está esta facultad o no está y de dónde surgiría porque para nosotros no surge de nada entonces eso es lo que tiene la Corte que establecer que es una obligación de hecho no un supuesto como este que si no queda la duda para todos los que estamos en el mundo jurídico y tenemos causas tiene que aclararse y después sí la Cámara lo que dijo en realidad no resolvió la cuestión de fondo no resolvió esta cuestión sino que lo que planteó es que como todavía no se había hecho al final la indagatoria y entonces no se había hecho efectivo un perjuicio a Michaleca la imputada ellos no tenían por qué entender y resolver sobre eso que para nosotros también es erróneo porque no tenemos por qué esperar que haya un perjuicio a ella y que ella se vea sometida a eso y tener que ir a eso y que incluso se agrave la carátula pero en base a estas cosas mal hechas para que se resuelva sea por la Cámara o por el Superior el Superior se mantuvo también a esta misma decisión de la Cámara fue muy similar así es como ahora terminamos la Corte pero es porque hay una cuestión de arbitrariedad que hay que establecer vamos a escuchar a quien representa la querella es decir a la familia Barenicia al doctor Oscar González y también un fragmento de lo que en su momento nos dijo Tuni Barenicia hermana de la artista fallecida Tuni planteaba algo más allá del reclamo de justicia planteaba sembrar conciencia el expediente está hoy en las postrimerías del proceso ¿qué significa eso? este expediente en el cual todas las pruebas fueron recabadas inicialmente en los primeros meses porque en ese sentido la instrucción el juzgado de instrucción se movió con mucha diligencia aún no tuvo la indagatoria de los dos imputados que son la conductora del automotor y el adulto que se dio el volante a una menor de edad perdón no era menor de edad un adolescente en estado de vida esa situación nos coloca hoy una situación bastante distante de la elevación a juicio ¿por qué actualmente la única imputada es la señorita Belén Michalek ¿por qué la querella considera que Ramos Oscar Ramos el dueño del vehículo tiene que ser imputado? ¿por qué elemento puntual? ¿por qué este hombre puede aducir por ejemplo yo estaba a Evelio y cedí el volante a esta persona ¿por qué debería estar imputado y por qué debería ser indagado este hombre? para ser autor de un delito no es necesario realizar materialmente la conducta es decir yo para ser autor de homicidio no necesito tomar un revólver y quitar matar a alguien puedo generar las condiciones puedo instigar ese homicidio en el caso de Ramos la querella considera que haber cedido la conducción de un potente automotor deportivo de marca alemana un equipo M que es un equipo de competición a un adolescente que había estado durante toda la noche junto a este adulto responsable bebiendo alcohol ríos de alcohol según las declaraciones de algunos testigos esta señorita conducía imprudentemente ese automotor deportivo en el ingreso a la ciudad de Posada a más de 200 kilómetros por hora en forma errática haciendo heces según los testigos pero de esa forma ya había salido en la ciudad alem evidentemente este adulto que continuó en esa marcha fue aceptando ese resultado él en todo momento pudo haberlo evitado solamente tuvo que haberle pedido que se detuviera que detenga la marcha y haberle quitado la llave para que esta joven no continuara adelante con lo que era un resultado seguro hasta acá como decía tenemos una persona imputada nada más actualmente en la causa la querella ha hecho el pedido al juez de la causa para que se modifique la carátula de homicidio culposo o homicidio simple lo que fue o sea el pedido de indagatoria fue aceptado en todas las instancias cámara de apelaciones superior tribunal esto es automático ahora tienen que llamar sí o sí a indagatoria porque tenemos entendido que hay un recurso que va o lo iban a presentar o lo presentaron ante la corte para evitar esto esto pone en un parate el proceso o el juez puede citar a estas dos personas sobre esta nueva figura leal en el código procesal penal de la provincia está previsto que solo son apelables las resoluciones definitivas y las que causen un gravamen irreparable en este caso el auto del juez que cita indagatoria no causa ningún gravamen irreparable porque la indagatoria es precisamente una citación para ejercer un medio de defensa y tampoco es una resolución definitiva del proceso por ese motivo fue desestimada la apelación en la cámara de apelaciones penal de la provincia y fue desestimado el recurso de casación por el superior tribunal de justicia ahora corroboro efectivamente la defensa de la imputada interpuso un recurso extraordinario federal ante la corte suprema de justicia de la nación la ley 48 tiene los mismos recaudos tiene que tratarse de materia federal tiene que ser sentencia definitiva o equiparable a tal en este caso particular no existe materia federal y no existe una sentencia definitiva o equiparable a tal sin embargo todos estos recursos que va ejerciendo la defensa de hecho van prolongando una demora injustificada en el proceso porque sostengo que es injustificada porque tanto la cámara de apelaciones como el superior al considerar inadmisibles los recursos debieron haber devuelto el expediente al juez de instrucción para que prosiga con el trámite de la causa no lo han hecho y la tramitación en esos términos de hecho impidió la continuidad de la causa es decir el expediente todavía no bajó no volvió al juzgado original con lo que también hay demora en ese sentido pero hay otra cuestión también que le quería plantear vinculado a esto se ha planteado de la defensa de Michalik por ejemplo si la querella en base a la modificación del código de procedimiento tiene esa facultad para pedir por ejemplo un cambio de carátula sabemos que si pueden pedir medidas de prueba eso al igual que la fiscalía puede hacerlo pero tiene según su criterio esa facultad de pedir un cambio de carátula y que se cite indagatoria por ejemplo en base a esto a algún imputado la república argentina adhirió a varios tratados internacionales que reconocen el derecho de las víctimas y de sus familiares de tener una participación activa en el proceso penal a partir de la reforma constitucional de 1994 el artículo 75 elevó a rango constitucional estos tratados internacionales entonces particularmente entiendo entiendo que incluso antes de la reforma del código procesal penal en la provincia las víctimas tenían el derecho de ser parte en el proceso de formular acusación y esa acusación según doctrina de la corte suprema puede ser independiente de la que formule el fiscal es decir que a partir de estas reformas procesales que han habido determinadas por estos tratados internacionales el rol que adquiere la víctima dentro del proceso entiendo que sí la faculta a pedir una calificación diferente a la que postuló en este caso el fiscal que entiende la causa también hay una realidad digamos ustedes pueden hacer el pedido en la fiscalía pero quien decide sigue siendo el juez digamos ustedes por ahí pueden arrimar más elementos para que quien tenga que tomar la decisión la tome sin dudas lo que buscan estos tratados es asegurar el derecho de defensa del juicio el derecho de defensa en este caso como se materializaría con un juicio en el cual la querella tuviera la facultad de acusar los imputados tuvieran la facultad y pudieran ejercer su amplio derecho de defensa y en ese tribunal en ese juicio plenario es cuando se dirimirá el derecho de la víctima y también el derecho del imputado Doctor ustedes han pedido una serie de medidas de pruebas como por ejemplo el de las cámaras de seguridad de la ruta además ¿qué otras cuestiones han solicitado para que haya más elementos en vista que se esclarezca realmente qué sucedió no solo en el momento del impacto de los vehículos sino antes ¿qué es lo que han pedido? Nosotros hemos solicitado varias pruebas hemos requerido primero las cámaras en la ciudad de Alem hemos requerido las cámaras en las estaciones de servicio de Candelaria hemos requerido las cámaras en la ruta sin embargo por ejemplo un hecho más que llamativo ninguna de esas respuestas han sido positivas la municipalidad la municipalidad de Garupá que tiene cámaras instaladas y todos sabemos en la ruta en ese momento tenía forma instalada manifiesta que no pudo dar ninguna información porque el vehículo no tenía placa de dominio colocado yo no creo que esa mañana del 22 de noviembre hubiera pasado más de un BMW sin placa a más de 200 kilómetros por hora entonces yo estoy viendo como las distintas medidas de prueba que hemos requerido han tenido un entorpecimiento sistemático en su producción doctor la última y esta tiene que ver con una reflexión más que nada hablábamos hace un rato antes de la entrevista sobre la seguidilla de este tipo de hechos en los últimos años en este año en particular después de la muerte de Teresa y es como que hay una situación permanente que no cambia o sea ¿qué nos está pasando? pese a los controles pese a este tipo de tragedias que marcan digamos a la sociedad ¿qué nos está faltando? ¿qué está pasando para que esto no vuelva a ocurrir? estamos hablando de alcohol al volante estamos hablando de exceso de velocidad y obviamente otras faltas del respeto a la norma vial hace poco en las redes sociales un candidato a concejal publicó algo que pretende llevar como propuesta al consejo del liderante acompañó unos índices de Islandia Islandia era un país que tenía un consumo de alcohol en menores de 14 años de 13 a 17 años el 38% de los jóvenes entrevistados había admitido el consumo de alcohol en la semana previa a esa entrevista a partir de una campaña que se efectuó en Islandia a partir del año 1999 ese consumo se redujo un 38% o un 5% de alcohol y en qué consistió en capacitar a los padres en educación entonces yo lo que estoy viendo es que del año 1999 en la Argentina se han agravado los delitos para el homicidio en accidente de tránsito veo por ejemplo que en el Congreso de la Nación se elevaba un proyecto para reprimir al conductor temerario es decir aquel que fuera sorprendido en condiciones de ebriedad o un límite de velocidad superior a los 30 a la máxima admitida considerar la infracción a un delito a la seguridad pública es reprimirlo como un hecho autónomo sin embargo yo creo que todo eso es insuficiente en el orden administrativo también hemos visto un agravamiento de las multas las multas son muy severas vimos el alcohol cero yo particularmente estuve en desacuerdo eso tenía que no iba a conducir absolutamente a ningún resultado feliz era un buen comienzo pero en forma aislada sin otras medidas no funcionaba yo considero que es necesario trabajar en la educación en todos los países del primer mundo los alumnos del secundario tienen una materia que se llama educación vial acá en la provincia de Misiones hay solo dos colegios que tienen esa materia de educación vial en cuarto y quinto año al término de los cuales se aprueban esas materias acceden al registro conductor previo examen que hace la dirección del tránsito de la municipalidad posada hay que trabajar en la educación en la educación en el colegio y también en la educación a los padres y veo que el Estado ha hecho poco o nada al respecto si los padres que somos quienes influimos en nuestros hijos le transmitimos la preocupación los efectos y le hacemos notar mostramos las fotografías de accidentes porque en este tipo de cosas cuando uno va en la ruta ve un montón de vehículos siniestrados en otras jurisdicciones acá en Misiones ese tipo de cosas causan un impacto al conductor que dice mirá lo que me puede suceder es ir muy rápido ese tipo de campañas de prevención son las que verdaderamente contribuyen a disminuir los índices acá no hemos hecho nada solo hemos agravado las penas y los resultados están a la vista el año pasado tuvimos 348 fallecidos en accidentes de tránsito en la provincia de Misiones lo que va del año ya llevamos 240 es decir que vamos a llegar al mismo índice en la república argentina tenemos 7500 fallecidos al año en accidentes de tránsito sin embargo la gente está preocupada por la seguridad la mente informar que solo 2500 personas han fallecido el año en el último año en homicidios violentos quiere decir que los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte en la república argentina en situaciones traumáticas nosotros entendemos que el principal responsable es Ramos porque era el adulto viajando con jovencitas algunas niñas 16 años mi chalet creo que era la más grande con 19 por ahí un hombre que por la edad por su forma de vida él tenía mucha más experiencia de manejar alcoholizado que entregarle el auto arma mortal a una muchachita que hacía poco que estaba manejando y está comprobado que mi hermana iba a velocidad reglamentaria además no iba a ir rápido por nada este con cinturón puesto ella era muy obediente a todas las reglas así de tránsito ¿no puede contar de dónde venía qué estaba haciendo? venía de Candelaria donde tenemos una casita y eso era su lugar de paz de tranquilidad se había ido a llevar unas plantas y ya volvía porque iba a almorzar con su marido el problema de la visibilidad estaba en el estado físico de Belén Michalek porque con seguridad no tenía idea ni de la distancia ni de su capacidad de reacción que no la tenía obviamente porque no frenó que yo puedo hablar desde mis sentimientos pero también ha quedado un marido un hijo el hijo muy mal muy devastado los hermanos Teresa era una persona con un carácter muy especial donde entraba había alegría ¿no? y eso es lo que siempre procuro hacer ¿no? cuando pienso en ella me pongo mal me la imagino con su alegría como para neutralizar el estado por último y hablando un poco de que estos episodios lamentablemente los tuvimos antes y los seguimos teniendo en el tema de rutas calles avenidas ¿cambió algo? ¿siente que hubo en la cultura de la gente tanto de quien reclama por este tipo de hechos como quien está del otro lado y conduce y puede generar algún tipo de daño en este sentido ¿vió algún cambio? ¿vió una sociedad más reflexiva en ese sentido? mucho mucho se notó uno que va a fiestas a reuniones está lo veo lo veo yo los sábados o viernes que salgo con amigos de mi edad o más jóvenes nadie sube al auto si tomó una copita de vida y eso para mí es muy valioso es un aporte es un aporte sí o con mi marido volvemos un taxi yo igual creo que el tema del límite del alcohol cero es un poco relativo ¿no? porque una copita de vino no creo que alguna cualquier persona le haga hacer el desastre que hizo la michelet pero bueno pero está bien está bien que se pongan Teresa Barenicia perdió la vida en un día como hoy caluroso ventoso soleado el 22 de noviembre de 2015 ese día era día de elecciones se elegía el presidente de la nación argentina Teresa volvía de cuidar sus plantas las plantas que amaba perdió la vida a manos de una conductora que se excedió en la velocidad en este tramo del acceso sur la causa según reconoce la propia Greya está muy lejos de llegar a juicio dentro de unos días se va a cumplir el segundo aniversario de la muerte de la artista plástica muy querida y reconocida en la ciudad de Posadas esperemos que su muerte no haya sido en vano y que de una vez por todas la seguridad vial no solo en la provincia de Misiones sino en el país entero mejore de una vez misiones until 2 de la tytal 2 검 2 3 2 3 3 4